Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo con el Tanás con la Biblia Judía, en busca de personas, en busca de lugares, en busca de capítulos, episodios, y en el caso de hoy también de guerras, relatadas en la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Esto que ven aquí detrás mío es la Shfelat Yehudá, el llano de Judea. Y estoy exactamente en el límite oriental de las tierras que habían heredado los descendientes del cuarto hijo de Yaacob de Israel, llamado Yehudá, cuando retornamos a la tierra de Israel. Pero estoy aquí específicamente al lado de un monte que se llama Tel Lajish, una colina llamada Tel Lajish. Tel Lajish está ubicada, como vieron recién, en un cruce de caminos, y eso hizo que sea una ciudad tan pero tan importante a través de toda la historia. Los egipcios fueron los primeros que pusieron aquí una piedra para vivir, y luego los filisteos. Luego vino hasta aquí el reino de Israel, por medio del rey Shlomó, y declararon que esta es una ciudad importantísima, en la cual conquistaron también una especie de palacio de verano, para pasar aquí vacaciones. Lo que vino a relatar hoy a revivir es la batalla de Lajish, la batalla de Sanjrib, de Sanquerib, que vino desde Asiria con la intención de conquistar todo el reino de Israel. Después de que conquistó el reino de Israel en el norte, cuando ya estábamos divididos, se decidió por conquistar cada una de las ciudades del reino de Judea. Y esta fue la anteúltima antes de llegar hasta Jerusalén. Pero, amigos, miren lo que es esto. Esto, se los quiero mostrar de cerca, es una piedra, miren, redonda, una piedra trabajada, y es una piedra, una piedra original de aquella resistencia judía, frente al ejército, al imperio asirio, que como ven aquí, nos están dando una muestra de cómo intentaron conquistar este lugar. Y esta era una de las piedras que le lanzábamos al enemigo con la intención de que no nos conquisten. Amigos, cuando la ciencia y la Torá se encuentran, como en este ejemplo por ejemplo, yo soy la persona más feliz de la Tierra. Subamos al monte y empecemos a relatar y a revivir este hermoso capítulo del Tanaj. Vamos. Amigos, no sé si les dije, pero lo que vemos aquí a la derecha, donde estaba recién parado, es la rampa, la rampa que construyeron para escalar, evitar la muralla y conquistar la ciudad. Era el método utilizado en esos tiempos, así que un lugar emocionante. Pero el paseo lo quiero empezar justamente desde la cima del monte, el punto más elevado del Tel Lajish, del monte Lajish. Hacia ahí vamos. Bueno amigos, esta es la cima de la colina. En el año 930 a.C. se dividió el reino de Israel en dos, Israel al norte y el reino de Yehudá de Judea al sur. En el primero reinó Yerobán ben Navat y en el segundo, Rejabán ben Shlomó, sí, el rey Salomón, quien apenas asumió, tomó una serie de decisiones para asegurarse el poder. Ante todo, reforzó las ciudades ubicadas en los límites por medio de murallas y además dispuso de 180.000 soldados para que puedan combatir con el reino vecino de Israel. Una de las ciudades que reforzó fue esta, Lajish. En la cima del monte construyó Rejabán este palacio, bueno, ya no queda nada, pero aquí estaba el palacio, un palacio grande y lujoso, en el cual habitó el gobernador local de la ciudad. Como les dije antes, la ubicación de Lajish estaba en un punto estratégico importante y además era el límite sureste del reinado. En la segunda mitad del siglo VIII a.C. llegaron los Ashurim, los Asirios, al reino de Israel en el norte y lo destruyeron por completo. Al principio cayeron las ciudades de la Galilea en manos de Tiglat Plashera Shrishí y luego Shlom Nasser siguió la conquista en las ciudades de Shombrón, Samaria, hasta que tomaron la capital. El reino de Yehudá, de Judea, quedó solo en la lucha, mientras su rey era Hizkiahu. Al ser destruido el reino de Israel en el norte, decidió Sanjerib, el que sucedió al rey de la dinastía, de Asiria, conquistar también el reino de Yehudá, de Judea. En una sola oración, el Tanaj, la Biblia, nos describió la destrucción total de gran parte del reino. Vaya a saber uno, quizás por no querer dar muchos detalles sobre esta humillación al pueblo de Judea, pero la verdad es que una tras una las ciudades de Yehudá fueron sitiadas, conquistadas y destruidas. El rey Asirio tenía ahora en vista Yerushalayim, la capital. Entre las ciudades que había conquistado Sanjerib estaba esta, la Hiz. Aquí me voy a detener, porque la Hiz no era una ciudad más, no fue una conquista más de aquel rey Asirio. Amigos, en un increíble descubrimiento del sitio de la Hiz, nos describen cómo fue conquistada esta ciudad. El descubrimiento al que me estoy refiriendo es el Taglit la Hiz, o el relieve de la Hiz, que se halló en el palacio de Sanjerib en Nínive, arriba de su cama. En ese relieve, esta ciudad aparece cercada por un muro doble, con torres a intervalos regulares. En ese relieve se ve claramente soldados armados con arcos y flechas disparando hacia la ciudad. A su lado, combatientes en carrozas, armados de lanzas, intentando derrumbar la muralla de la ciudad por medio de golpes de morteros. En las torres de control de la ciudad, hay soldados hebreos, judíos, enviando antorchas encendidas, flechas con fuego y piedras, como las que les mostré al principio, defendiéndose. Se ve cómo el ejército asirio construyó una rampa de tierra para entrar finalmente a la ciudad, y de acuerdo a ese descubrimiento científico e histórico, también lo consiguieron. En el relieve se ve gente colgada y muerta, una procesión de rehenes y un tremendo motín llevado hacia el rey Sanjerib de Asiria, que se lo ve como un gigante sentado en un trono. Debajo de ese relieve descubierto hay una inscripción que documenta la conquista de esta ciudad. Y les leo, Sanjerib, rey del mundo, rey de Asiria, sentóse en un trono y revisó el botín tomado en la jish. Amigos, esta descripción tan específica, tan detallada de la conquista de la jish, y el hecho de que el relieve estaba en el cuarto del rey, arriba de su lecho, demuestra cuán orgulloso estaba aquel rey por la conquista. Esto, a diferencia de la descripción de una sola oración en la Biblia nuestra, judía, que tengo en la mano, simboliza una cosa completamente diferente. Sanjerib estaba interesado que la conquista de esta ciudad sea recordada hasta el mínimo detalle. Y eso nos permite a nosotros aprender cómo fue conquistado este sitio tan importante. Porque si fuera de nuestra Biblia, no nos describe absolutamente nada. Por desgracia, no lograron los soldados de la jish defenderse del ataque de los asirios. Su ciudad fue conquistada y sus habitantes llevados a Asiria. Aquí ubicó el rey su campamento y desde aquí envió a su ministro de guerra, Raveshka, a conquistar Yerushalayim. Luego de sitiar la ciudad, la capital, y advertirle a los ciudadanos por lo que vendría, el dios de Israel envió a ese ejército una plaga que tuvo como resultado la huida, la escapada, as Asiria. Amigos, cuando el profeta Isaiyahu, Isaías, profetizó al rey Jizkiyahu sobre el éxito de aquel intento de conquista, le dijo lo siguiente, A Jerusalén no lanzará flechas, los que defienden sus murallas no tendrán necesidad de enfrentarse con el ejército enemigo y no construirá ninguna rampa de tierra hacia nuestras murallas. No cabe duda que el profeta sabía bien lo que sucedió aquí en la Jiz, y de acuerdo a eso, supo cómo describir cómo se salvaría Yerushalayim. Esta vez, Yehudá se salvó de la conquista, la destrucción y el exilio. Pero no para siempre, amigos. Alrededor del año 600 a.C., asumió en Babilonia Nabucodánetzer, o Nabucodonosor para ustedes. Al asumir al reino, lo transformó en un imperio poderoso. Los babilonios se liberaron del peso asirio y salieron a conquistar todo el Medio Oriente. En el año 586 a.C., llegaron los babilonios a Israel, a la tierra de Israel. La parte norte estaba vacía de habitantes. El reino de Israel había sido destruido por completo 130 años antes, como yo les conté antes. Rápidamente, llegaron los babilonios a este reino de Yehudá, en la parte centro y sur de las tierras prometidas, y comenzaron a conquistar sus ciudades. Las ciudades de Yehudá, de Judea, cayeron una tras otra. Fueron incendiadas y destruidas por completo. Sus habitantes murieron y solo quedó en el reino tres ciudades, Yegushalayim, Azzeca, y esta, Lajish. Amigos, no es casualidad que solo estas ciudades habían quedado en pie por el momento. Azzeca estaba bajo murallas en la cima de un monte. ¿Se acuerdan? Ahí había vencido David a Goliat y estamos a 15 kilómetros de esa colina. Lajish era, como les vengo diciendo, una ciudad importantísima en el límite este del reinado y por eso estaba doblemente protegida. Yerushalayim era, por supuesto, la capital y el lugar más protegido de todos. Imagínense que allí estaba el gran templo de Salomón, la casa de Dios, su primer hogar. La distancia con las otras ciudades entre Yerushalayim y las demás no era corta, pero ellos se comunicaban por medio de antorchas de fuego. ¿Cómo lo sabemos? Por Irmiyahu Anabí, el profeta Jeremías, que él escribió lo siguiente. Amigos, las antorchas de todas las ciudades se fueron apagando mientras iban sido conquistadas. Y en todo reino se veía solo tres fuentes de fuego, Aseka, Yerushalayim y la de aquí en la Jish. El fuego solo podía ser distinguido de noche y cada vez que los guardias veían el fuego encendido, entendían que la ciudad aún estaba en pie. Cierta noche, esperando desde aquí mismo y una de las torres de control, esperando desde aquí ver cómo encendía la antorcha de Aseka, se dieron cuenta que el fuego no se encendería jamás y que la ciudad supuestamente se había rendido. Los guardias de las torres se apresuraron en hacerle llegar la noticia a sus líderes. Y amigos, aquí me quiero otra vez detener para contarles algo emocionante. Amigos, mientras les cuento el relato les muestro este especie de monumento de estatuas que son los asientos que ocuparon cada uno de los reyes de Judea. Nos dicen el nombre, la época en que reinaron y debajo una cita bíblica que documentó que ellos fueron los reyes de Judea en los diferentes tiempos. Desde el primero que les dije Rejabam y hasta el último que les estuve contando Hizquiau. Entre los objetos de cerámica que la arqueología descubrió en este mismo lugar, uno fue particularmente emotivo porque tenía una descripción tallada que dice lo siguiente Esa pieza histórica es un testimonio fenomenal de uno de los mensajes que se pasaban los guardias de las torres de control de las ciudades hacia los líderes, objetos que sobrevivieron 2.500 años. Los guardias de esta ciudad habían entendido que al caer a Zeca ellos eran los próximos en ser atacados por los babilonios y que esta vez la destrucción sería total, completa, para siempre. Amigos, ellos tenían razón. Aquella noche murió la ciudad, se apagó su antorcha y toda su historia. A diferencia de los asirios, también la antorcha de Yerushalayim se apagó. Destruyeron el templo y comenzó un exilio a tierras extranjeras. Pero amigos, no quiero terminar el video con un sabor amargo en mi boca. Por eso, les voy a contar dos cosas. Primero, que el exilio de Babilonia duró apenas 70 años y el pueblo judío, el pueblo de Israel, retornó a esta tierra y se reconstruyó, volvió a vivir. Y además, quiero contarles algo emotivo en particular. Quiero que tengan en cuenta que aquí encontramos una conexión fenomenal entre el texto bíblico, aunque haya sido cortito. la profecía de Ishayahu Anabí, del profeta Isaías, los descubrimientos arqueológicos y, por supuesto, el impresionante relieve de la jish. Como les dije al principio, cuando todos ellos se juntan y no se contradicen, demuestran que estoy redactando la historia correcta, en el lugar exacto de los hechos. Y eso, a mí por lo menos, me emociona. Eso, a mí me pone feliz. Y espero que también a ustedes, amigos. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere, el próximo domingo con otro relato bíblico desde el mismo lugar de los hechos. Si les gustó este video, no se olviden de darle un me gusta. Shalom. Shalom.